Buenos días familia, si me veis porque vamos a mover tierra, que ahora veréis por qué y bueno, primero me voy a poner una lavadora porque hemos estado unos días sin hacer lavadora, se nos ha acumulado un montón ya veis que está todo súper desordenado, súper mal la lavadora tapada, porque claro, para que no le dé polvo de hecho ya me he puesto la gorra, porque ya sabéis que cuando estás en obras se lía mucho con el polvo así que por eso mismo y por cierto, el triturador ya funciona de maravilla ahora a ver si lo pillo funcionando porque es una pasada como funciona, va súper bien pues si, está todo tapado por ese motivo un poco de locos a ver si funcionara y os lo enseño porque ya va a tope, por cierto que nos había enseñado las tuberías nuevas mirad, nos lo había enseñado la tubería nueva esta de aquí la tenemos que sacar, arrancar literal, porque ya no vale ya no hace nada esta tubería de hecho mirad, aquí está tapado con espuma de poliuretano esto simplemente será rajar y luego ya ponemos el plador y toda la pesca y nada, esto queda así porque es donde estaba la tubería por eso está así de feote pero porque es cemento y no se pintó y por eso se ve así no es humedad ni nada esto está todo sequito, todo bien bueno, aquí Cristian ha puesto esta rampa ahora le sacaré la manguera esta manguera está dando mucho por culito y está sacando tierra que tenemos ahí unos sacos que los pusimos ahí para que no molestaran y los está llevando a la zona de la bajada que ahora os enseñaré aquí hay de todo, porque viene el gato y los niños le tienen platos por todos lados ahí le han puesto atún está todo pues mirad, aquí Cristian está está Cristian metiendo tierra toda la zona de aquí para tapar el tubo porque todo esto es el tubo que va hacia afuera y Cristian pues ya le hizo le hizo todo el empalme fijaros, una currada que no veas hacia la casa y esta salida que le hizo es para cuando pongamos la piscina para poder tener un desagüe tener preparado y en la zona de allí que ahora no puedo pasar en la zona de allí en la otra zona tiene otra salida más grande como la de aquí abajo para la zona del cuando pongamos aquí una canaleta de agua de recogidas de aguas pondremos o sea irá directo a lo que es la tubería entonces pondremos aquí una canalización de agua y entonces se meterá por aquí y se irá para afuera y así el jardín no sufrirá tanta agua así que súper bien lo ha hecho todo pensando con mucha cabeza y eso pues ahora se trata de cubrir todo esto de tierra porque es muy peligroso con los niños y todo el césped se va a ir a tomar por saco voy a tener que cambiar todo el césped pero está fatal pero bueno no pasa nada es lógico a ver porque mientras hablabas por teléfono se me ha caído el carro ¡Poma! ¡Madre mía! ¡Miau! está haciéndonos compañía le hemos dado de comer pero no quiere ¡Miau! ¡Gachito! ¡Gachito! ¡Miau! ¿Qué pasa? ¡Miau! ¡Miau! ¡Ten cuidado del papapbo ¡Gachito! ¡Miau! ¡Miau! Tengo bichos hasta en la cara. Estoy jodando en la dama de noche que está llena de furgón y así Cristian también trabaja por todo y luego fumigará mejor. Ah, digo ¿con quién coño está hablando? Digo, madre mía, está hablando esta tía. Pues no voy a lo que he sacado ya y la de bichos querengo. Pero vamos, o sea, y esto también, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo que te la iba a cortar porque como estabas ahí no me voy a molestar. Madre mía, parece verano, guillo. Ya, a ver, además me gusta el movimiento. Esto me da pena, pero es que a mí me gustaría esto que se fuera para acá. No lo corto. No lo corte, pero si eso no molesta. Lo enchufas ahí. Eso no molesta, tío. Por eso no lo hagas. La gestión es poder que no lo tenemos de bicho. Lo de abajo que se viene para adelante. Sí. Ya le puedes echar. Ya te digo yo que va a crecer jamón por todos los lados. La madre es el dama de noche. La madre es el dama de noche, joder. Una mierda de jazmín. Igual esto va a ser un problema, ¿no? ¿El qué? ¿Por qué? Pues se quita. Si uno lo quiere, lo quita. No, hombre. Si pones el tespel que la mayantilla y el hermano tiene, por qué crecer. A lo mejor te crecerá donde los setos. Ya, buscará el sitio. Bueno, ahí Cristian ha protegido el cable, el tubo aquel que había de cables. Era un tubo semirrígido y cuando empecemos a pisar y a darle, pues se rompió. Se rompió lo que es el tubo. Se rompió un poquito porque era semirrígido. Pero ahora le ha puesto uno también semirrígido, pero más fuerte. Claro. Y nada, ahora ya podemos seguir enterrando. Ahí voy. Saltándolo ahí. No, tíralo para atrás. Tienes que... Bueno, tíralo así ya, vuélcalo ya. ¡Epa! ¡Toma, nena! ¡Ay, mi obrera! ¡Ay! ¡Epa! Seguimos para bingo. Ahí ya. Ya vamos tapando esto. Así ya queda seguro para los niños ya. ¡Madre mía! ¡Sandra ahí como va con el corretón! ¡Buenos días, familia! Bueno, buenas tardes ya. Que... Bueno... Eh... Es que este... Este vlog es un poco así. Bueno, este no. Y todos. Yo lo siento. De verdad es que me voy a decir, Sandra, eres muy pesada. Siempre igual. Siempre estás igual con que este vlog, este vlog... Si llevas un montón de vlogs perdida... De verdad, disculpadme, eh. Disculpadme porque si vierais mi realidad diríais... ¡Madre mía, Sandra! ¡Madre mía, Sandra! Pero bueno. Bueno... Que... Antes de explicaros, eh... Os quiero contar que el otro día me fui a ver a Inma Viñolas. No sé si me lo notaréis. Bueno, que... Ya lo habéis visto por Instagram. La verdad es que tampoco se me nota mucho. Porque me hice un refreshing labial y me hice un poquito aquí los surcos. Porque... Bueno, ya sabéis que mi hidratación en general, o sea, mi hidratación de la piel es pésima. ¿Veis mi cutis? Que está todo lisito. No tengo... No tengo... Ningún tipo de imperfección en la piel. La tengo súper lisa. Pero a la vez la tengo súper seca. ¿Vale? Que... Tiene sus cosas también. O sea, tengo la piel muy lisa, muy suave y muy todo. Pero a la vez la tengo muy seca. Y... Y la sequedad pues tampoco es buena. Porque... La piel es mejor tenerla hidratada. Por el tema del colágeno, por el tema del ácido hialurónico que tenemos natural propios en nuestro cuerpo. Así que lo que he hecho es darle una ayuda a mi cuerpo. Poniendo un poquito de ácido hialurónico tanto en el surco como en los labios. Que como veis pues no... La forma no me cambia porque es mi forma. Por eso voy a Inma Viñolas. Porque es... Es que... Es que si... Yo no me iría a otra persona. Porque es que yo confío totalmente en ella. Porque... De hecho yo siempre entro y le digo... Es que Inma... Es que mira... Es que... Me dice Sandra... Pero si eres guapísima. Siempre me dice Sandra... Pero si eres guapísima. Es que... Es que nada... Simplemente es hidratarte. Porque... Yo que sé... Las líneas de expresión... Cuando te ríes y todo... Están bien. Porque... También con la edad... También hay que aceptar, ¿no? Lo de la edad. Ella sí que es verdad... Que a veces me pone baby botox. Que es un pelín de botox. Pero... Igualmente se me siguen notando... Las líneas de expresión. No deja la cara como... ¿Sabes? Súper... Súper antinatural. Por eso voy a ella. Porque si no... Pues tendría un montón de clínicas... Que me han escrito de por aquí cerca. Y... No me haría 300 kilómetros... Para ir a ella. Por eso siempre... Os digo... Pues igual que mi peluquera... Cuando iba... Igual que todo. Es un consejo. No es colaboración. Y... Bueno pues... Es una persona que me encanta... Como... Sus resultados o todo. Aunque yo siempre le pido más. Siempre me está frenando. Y me dice... No, no Sandra. Mejor... Nada. Hazte esto. Hazte lo otro. No te hagas esto. No te hagas lo otro. Y bueno pues eso. Que... Simplemente eso. Os pondré unos clips. Y... Pues es que estoy súper contenta. Porque ya tengo mis labios súper hidrataditos. Que así ya no me sale... Herpes labial. Que me vais a decir... No Sandra. Es que el herpes es un virus. Que eso no tiene nada que ver. Pues mira. Yo que sé. Familia. Yo empecé a decírselo a Inma. Y dice... Es que es curioso Sandra. Porque tienes razón. El herpes es un virus y todo. Y... Pero es que tengo varias pacientes. Como tú diciéndome. Que desde que se ponen ácido hialurónico. No le sale el herpes labial. Nosotros lo sabéis. Siempre estaba con... Con aquí con un herpes... Buah. Brutal. A lo mejor me sale uno. Uno en todo el año. Y eso jolín. A mí me salía uno cada mes. Así que súper bien. Estoy muy contenta. Pero porque ella pone un ácido hialurónico súper pepino. O sea... Es tope de... O sea... Es una marca muy buena. Que es Filmed. Y... Y ella ha ido hasta los laboratorios. Que creo que dije que están... Creo que están en Suiza. Ella se ha personificado ahí. Lo ha visto todo. Como lo fabrican. Todo el proceso de producción. O sea... Es una pasada. Ella siempre se informa mucho. Hace formaciones. O sea... Que vamos... Que yo voy muy tranquila a ella. Por eso que me decís... Ay Sandra. Pues que no te hagas nada. Es que es hidratación. Es que si no... O sea... Me pongo fatal. Me salen descamaciones. O sea... A mí me han llegado a salir descamaciones por aquí. Eh... Descamaciones por el labio. Herpes. Es que... A mi piel... Se siente mal. Si está deshidratada. Y por un... Mira que me pongo cremas. Que de hecho mira... Voy a aprovechar. A ver si en los comentarios me podéis poner. Que estoy pensando en ponerme cremas solo naturales. O sea... Sin químicos ni nada. Naturales. A ver si por favor... Sabéis de una crema. Pero que... Que sea buena de verdad. O sea... Que sea una crema natural súper hidratante. Porque voy a dejar hasta... Hasta todos los cosméticos así de cremas y de todo eso. Voy a dejar todo y solo me voy a poner cosas naturales. Igual que con la alimentación. Que de esto pues también los voy a hacer con los cosméticos. Así que... Si me podéis poner en comentarios. Es una crema súper hidratante. Pero que sea natural. Me encantaría. No. 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 Lo sé. No, los metamos a mi mi. Me quedamos antes de tomar 15 años. Ya... Si te lo ayuda. Lo ayuda, lo ayuda. Lo ayuda o ayuda. Ok, sí. que te hace así, like. Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un hielito que además de hielo lleva para calmar. Ah, qué bueno. Parece mermelada. Sí, ¿verdad? Vale, entonces sacamos esto, el hielito. Lo ponemos aquí. Y además está heladito. Es agradable, ¿eh? Sí. No hemos dejado ningún moradito, ¿eh? Qué guay. Qué guay, ¿eh? Es que no ha dolido nada, ¿eh? Súper bien. Las manos mágicas. Qué guay. Además de hielo, lleva todos los componentes de hidratación. Que para después de los tratamientos, ¿sabes? Incluso la gente se lo puede llevar a casa y hacérselo, por ejemplo, al día siguiente para bajar la inflamación, para hidratar, ayuda a bajarla. Es agradable. Sí, ¿verdad? Súper. Con Inma Viñolas, que he venido a hacerme una hidratación en los labios y un poquito por el surco. Y nada, que es una crack, que es súper buena profesional. Ya sabéis que la tenéis en Sabadell, su nueva clínica, que es una pasada, madre mía. Bueno, pues aquí os esperamos cuando queráis. Exacto. Aquí la tenéis. A la mejor. A la mejor. Qué guapo. Estaba contándosela a Cristian, que me sabe muy mal, porque la obra ya quedan algunos remates. Está ya hecha, o sea, ya está hecha la obra. Quedan algunos remates, pero esos remates son muy importantes. Y quiero enseñaroslo todo prácticamente terminado. Estoy grabando algunos clips del proceso y tal, pero ya sabéis que cuando están aquí los albañiles, pues claro, no les grabo. Pero es verdad que cuando se van, y puedo, porque no os podéis llegar ni imaginar, los que habéis estado en obra así, que es de locos esto. O sea, es muy de locos. A ver, porque yo estoy súper incómoda. No sé cómo ponerme. Pues que es muy complicado, ¿no? El poder abarcar a todo. A todo que es, pues, trabajo, casa, niños. La casa se empolva mucho por mucho que tapes. Ya lo que es la entrada ya es una locura con los niños, con todo. Las obligaciones siguen y, bueno, que es de locos, ¿vale? Y, pues, yo quiero enseñaroslo, por supuesto, quiero enseñaroslo todo. Faltaría más, pero quiero enseñaroslo cuando esté del todo la obra terminada. ¿Por qué? Pues porque no quiero sorpresas, ¿vale? No quiero, quiero ver que la obra se ha terminado bien, que está todo correcto, porque ya sabéis cómo son las reformas. No quiero hacer nada público sin que esté todo terminado y bien. Sí que os tengo que decir, pues, que ha habido un imprevisto. Hay algo que no queda como nosotros queríamos que quedara. Y eso, pues, nos tiene un poco intranquilos. Y seguramente cuando estéis viendo este vídeo, pues, ya se ha solucionado. Porque voy bastante desfasada y probablemente ya se haya solucionado. Y eso espero cuando esté público este vídeo. Pero, bueno, pues, por si acaso, pues, os cuento un poquito que estos días, pues, también me veis así como dispersa, agobiada y tal. Ya sabéis cómo son las reformas y sobre todo cuando no depende de ti, sino de una empresa. Y en este caso, pues, hay cosas que no están como nosotros pensábamos y como habíamos hablado. Y esperamos que se puedan solucionar. Porque, bueno, estamos bastante disgustados, ¿no? Con un tema que lo veréis. No os preocupéis que os lo estoy grabando todo, ¿vale? Está todo grabado y tal. Y confío, pues, que sea... Bueno, es un problema que es solucionable. O sea, es algo que dentro de todo, pues, tiene una solución. Y no es una súper difícil solución, ¿vale? Pero es verdad que, pues, en el momento en que estás metido en eso, pues, fastidia y son quebraderos de cabeza. Y son cosas, pues, que alargan más lo que es la reforma. Y, bueno, que todo está bien. Que no hay ningún tipo de problema grave, ¿vale? No sé si me entendéis. Es algo más bien, pues, funcional, estético, llamémoslo así, ¿no? Pero, pues, eso. Prefiero grabaros todo el proceso y que lo veáis ya terminadito o casi terminadito. Y que sea, pues, más dinámico para vosotros y más tranquilizador para mí. Porque ya sabéis cómo son las redes sociales. Que luego, o sea, ya tengo yo suficiente con lo mío. O sea, con mi presente como para la presión, ¿no? De mostrar algo que no me gusta. Y que no está como queremos. Pues aún eso, pues, más me va a retumbar a mí, ¿no? Y ya desde ya os doy las gracias. Porque en el vídeo que estaba así súper agobiada, que me salí de casa y todo. Yo la verdad es que cuando me diagnosticaron autismo, pues, estuve como un mes o así. Como, ¿sabes? Como diciendo, hostia, pues, esto era por esto. O esto era por lo otro. Pero luego ya es como que se me ha olvidado. Y vuelvo otra vez a actuar por impulsos, por sentimientos, ¿no? Me escapo de casa, me he tirado como una semana sin pasar por casa, callejeando, trabajando en el coche. Y muy agobiada. Y todavía no me justificaba a mí misma que la agobie. Pues es porque es que no soporto tantos ruidos. Lo juro que es que me da una ansiedad. Que es que necesito escapar. O sea, el otro día casi me salgo por la ventana. Porque es que no tenía ni la valentía de salir por la puerta. Porque ahí es donde, o sea, por la zona del jardín y eso. Es por donde, o sea, por la entrada es donde se producía el ruido, ¿no? Y es como que estaba súper agobiada, ¿vale? O sea, que es como que no, a veces no me entero yo que es algo de mí también. Y que, bueno, que no pasa nada, ¿no? Pero es que es como que Jolín me martiriza a mí misma. Y yo, y bueno, y ahora pues he pensado, Jolín, es que yo os grabaría pues todo, ¿no? En el día actualizado y tal. Pero es que por mi salud mental prefiero enseñaros todo el proceso. No os preocupéis que lo vais a ver todo porque os lo estoy grabando todo. Pero quiero publicarlo cuando ya esté todo acabado. Porque es que ya os digo que si no, es que me voy a, voy a colapsar más mentalmente. Y no, o sea, no puedo de verdad. O sea, estoy en un plan que llevo un montón de días comiendo súper poco. Para yo lo que como. Que os decía, Jolín, se me ha ido hasta el hambre. Es que para lo colotona que soy yo, no es que he dejado de comer, ¿no? Pero para lo colotona que soy yo, pues no, ya no tengo esa gula que yo tenía antes. Y estoy más como más cansada, más aplacada. Y es que me está afectando y no quiero estar peor. Espero que lo entendáis. Y tenéis todo el derecho de decir, Jolín, pues ya te vale. Pues queremos verlo. Lo entiendo. Entiendo que, Jolín, llevamos mucho tiempo diciendo la reforma, no sé qué. Mucha ilusión, mucho todo. Pero yo, pues igual que con el recibidor, os lo enseñé todo prácticamente ya acabado. Pues lo mismo. Es que no quiero agobiarme con el proceso. Con el leer comentarios de, ah, pues esto así, esto es mejor así. Ah, pues esto es mejor así. Es que me voy a agobiar, os lo digo. Y no quiero agobiarme. Espero que lo entendáis. Porque me sabe mal, ¿no? Que estáis esperando, pues, mucho más chicha en los vídeos. Y, pues no os preocupéis. O sea, ahora estoy explicándoos que la chicha la vais a tener. No os preocupéis que la tendréis y la tendréis toda junta. Pero es que ya os digo que ahora mismo, que seguramente cuando estéis viendo el vídeo ya no. Pero ahora mismo, o sea, tengo un agobio que, o sea, soy muy ansiosa. Soy una persona muy ansiosa. Necesito tener todo perfecto. Y, bueno, que siempre que haces una obra, pues hay cosas que hay cosas que se cambian. Hay cosas que, pues siempre hay cosas, ¿no? Una obra no es todo lineal. Hay cosas, pues, que hacen que se alarguen más. Y yo lo quiero todo rápido, perfecto y ya. Y no puede ser. No puede ser. Y sobre todo, pues, claro, con la presión de las redes sociales. Que yo sé que estáis esperándolo. Y aún me hago más presión yo. Y no disfruto del proceso. O sea, no disfruto. Y no, y pienso, jolín, yo pienso que si lo explico me van a entender. Podría hacerme la loca y no grabaros nada. Y ya está. Pero no, prefiero explicaros, explicaros mis sentimientos. Ya sabéis cómo soy yo, que soy muy sincera. Prefiero que cojáis y me escribáis. Pues ya te va, Alessandra, pues no sé. Pero yo estoy tranquila. Soy sincera. Os he explicado, pues, que estoy ahora muy agobiada. Es como, pues, cuando ha pasado algo, ¿no? Yo qué sé, a un niño le pasa algo y, pues, no aparezco. Es que no puedo. O sea, me bloqueo. Estoy bloqueada mental y no me apetece mostrarlo. Después, cuando acabe todo, pues, entre los mismos. Vídeos porque he estado grabando y os lo podré explicar con calma. Os lo podré enseñar con calma todos los vídeos y con tranquilidad. Con la, mi paz interior de que ya está terminado, que ha terminado bien y que todo está bien. Porque, por suerte, a ver, va a acabar bien. O sea, va a quedar todo muy bonito y va a quedar todo muy bien. Pero la cuestión es que el proceso, pues, se alarga. Y nosotros, o sea, podría no alargarse. Pero nosotros lo queremos muy bien. Porque ya sabéis cómo somos nosotros. Queremos las cosas muy bien hechas y funcionales. Y que luego a la larga, pues, no nos arrepintamos. Y pues, mira. Así que, pues eso, que... Por eso, pues, no estáis viendo mucha cosa. Así que ya os digo que espero que lo podáis entender y que me comprendáis. Y nada, familia, que de verdad, que os pido disculpas. Yo confío en que entendáis esto y que... Menos cuando ya esté yo más tranquila y ya esté todo prácticamente listo. Pues yo os lo grabaré todo y lo enseñaré todo sin ningún tipo de problema. Y os explicaré todo. Así que, bueno, familia, espero que lo entendáis. Os mando un beso gigante. Gracias por estar ahí un vídeo más. Gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.